Este tema es la rutina de Lejime Quédate solo una noche, hablemos de otra cosa que no sea de amor No quiero hablar de nada, de lo que nos pasa Hablando claro me siento perdido Sé que para ti no es fácil mirarme a la cara Pero así es la vida, muchas veces cuando un hombre me lastima Y me ha tocado amar y lastimarte Y me voy, adiós ya me voy Lo siento mucho y sufriré Porque a pesar que falle yo te amé Yo te amé y te amaré Te amaré aunque falle Pagaré con cada lágrima me engaño Y por hacerte tanto daño Pagaré yo te amé y te amaré Te amaré aunque falle Pagaré con cada lágrima me engaño Y por hacerte tanto daño Pagaré Pablito Cuántas veces no estuviste a mi lado Cuántas noches dormí solo Cuánto tiempo estuve sin sentir tus besos Hablando claro me sentí a preso Tú ya lo ves así la vida Yo que te amo tanto y más de lo que piensas Tú no sabes cuánto me dolió fallarte Que no me paren porque fui a buscarte Y tomé Y con y te amé En otro cuerpo yo te amé Y me ahogaba en alcohol Y te besé Mis labios besé En otra boca te besé Yo te amé Yo te amé y con otra vez perdé Yo te amé y te amaré Te amaré aunque falle Pagaré Con cada lágrima me engaño Y por hacerte tanto daño Pagaré Yo te amé y te amaré Te amaré aunque falle Pagaré Con cada lágrima me engaño Y por hacerte tanto daño Pagaré 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 DJ en la acción